El cargo que les ha sido concedido y que cumpliendo con ello todas las disposiciones legales que nos dijen. En representación del Presidente Municipal de Chihuahua, Marco Adán Quezada Martínez, el Secretario del Ayuntamiento, Eloy García Tarín, realizó la toma de protesta a los nuevos directores de las dependencias de atención ciudadana, Oficialía Mayor, el Instituto Municipal de Pensiones, el DIF Municipal, el Consejo Municipal de Planeación y Servicios Públicos Municipales. Uno de los principales objetivos es eficientar los recursos públicos y mejorar los servicios que ofrece la presente administración a la ciudadanía. Por ello, este día asumieron su cargo quedando de la siguiente manera. Como directora de Atención Ciudadana, el licenciado Socorro Marte Regalado, como director de Desarrollo Integral de la Familia, Sistema DIF Municipal, el ingeniero Armando Muñoz Amaro, como gerente del Consejo de Organización Municipal, y el licenciado Neymar Interes Carlos, como director de Servicios Públicos Municipales. Informó TV Diario.